¡Hola! ¿Cómo están estudiantes de quinto básico? Sean todas y todos muy bienvenidos a esta que es la clase 10 de matemáticas de quinto básico. Bueno, para comenzar entonces, comentarles que el objetivo de la clase de hoy, como menciona ahí, es realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones, aplicando las reglas pertinentes. Bueno, para que sepan, yo coloqué ahí un asterisco del objetivo, porque me di cuenta que en la clase anterior, el objetivo que yo coloqué fue el objetivo de la clase anterior a esa, que sería la clase 8. Sin embargo, en la clase 9, que es la clase anterior a esta, el objetivo es el mismo que la clase de hoy. En la clase de hoy comenzamos a ver esa nueva materia, que tiene relación con las cuatro operaciones. Así que ahí yo simplemente me equivoqué en colocar el objetivo, pero eso es para que lo tengan ustedes claro, que este es el objetivo tanto para la clase de hoy, clase 10, como para la clase 9, que es la que presentamos anteriormente. Bueno, ¿cuáles son las actividades? Primero recordar que en la clase anterior ustedes trabajaron con la páginas 46 y 47, con operaciones, y específicamente con el orden de las operaciones. Y además, también trabajaron con Datquiz con 5 códigos, que recuerden que eso los trabajamos en la clase anterior. Bueno, ¿cuál es el trabajo para la clase de hoy? Tienen que realizar las páginas 48 y 49. Entonces, primero vamos a recordar que el orden o prioridad hasta el momento es el siguiente. Primero, resolver multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha, y luego resolver las sumas y restas también de izquierda a derecha. Entonces, para recordar esto y ver la materia que vamos a ver ahora, vamos a recurrir al siguiente ejemplo. Dice, siguiente pregunta, ¿la operación 4 por 16 dividido en 4 por 16 puede resultar en 1? Esa es la pregunta. Entonces, para responder la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a analizar esta operación. Entonces, lo primero que vamos a ver es que nos damos cuenta de que tenemos más de una operación dentro de toda esta operación grande. Entonces, tenemos una multiplicación y acá una división. Por lo tanto, tenemos una operación combinada. Entonces, ¿qué tenemos que ver? ¿Cuál es el orden en el que tenemos que realizar las operaciones? ¿Y cuál sería? Primero, tenemos solamente multiplicaciones y divisiones. Por lo tanto, tenemos que hacer solamente el paso 1, que sería resolver multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha. O sea, solamente acá tendríamos que resolver desde izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, si la resolvemos usando el orden, 4 por 16 primero es 64. Luego 64 dividido en 4, 16. Y luego, si yo lo multiplico nuevamente por 16, 16 por 16, 256. Entonces, ese sería el resultado de esta operación. Entonces, como dice acá, si quisiéramos obtener un resultado diferente, deberíamos cambiar el orden. O sea, deberíamos cambiar el orden en el que nosotros realizamos estas operaciones. Pero, ¿cómo lo podríamos hacer? Entonces, para esto, como dice ahí, ha llegado un nuevo integrante a la ciudad matemática. ¿Quién será su nuevo integrante? Bueno, es el paréntesis. Que, como dice ahí, llega desde la ciudad del lenguaje para ayudarnos. Ahí está el señor paréntesis con un gorrito. Entonces, ¿qué hacen en los paréntesis? Bueno, como dice acá, el paréntesis cambia el orden de las expresiones. Volviéndolas más importantes cuando estas están dentro de él. Entonces, vamos a ver esto del paréntesis con el mismo ejemplo. ¿Ya? Entonces, nuevamente, la pregunta era, ¿esta operación puede resultar en 1? Entonces, como dice acá, no habíamos planteado de que teníamos que cambiar el orden. Pero, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, tenemos que aquí recurrir al señor paréntesis que conocimos recién. Entonces, como dice acá, agregamos paréntesis convenientemente. O sea, agregamos de manera conveniente. ¿Y cómo nos va a quedar si lo hacemos? Si lo hacemos, tendríamos que agregar dos paréntesis. Primero, dos acá. Para agrupar esta operación, esta multiplicación. Y luego agregamos dos acá también para agrupar esta operación. Entonces, si se dan cuenta, la operación es la misma. Sin embargo, ahora el orden en el que se resuelven las operaciones va a cambiar. ¿Por qué? Porque como colocamos un paréntesis acá, significa que voy a tener que resolver esta multiplicación primero. Eso ya estaba, ¿no es cierto? Eso ya lo habíamos hecho antes. Sin embargo, luego de resolver esta multiplicación, vamos a tener que resolver esta multiplicación. Y no la división. ¿Por qué? Porque recuerden que el orden ahora se altera. ¿Ya? Entonces, con este nuevo orden, ¿qué nos va a quedar? Primero multiplico 4 por 16, que me da 64. Luego multiplico 4 por 16, que también me da 64. Y luego cuando divido, recuerden que siempre que divido un número entre sí mismo, me da 1. Por lo tanto, ahora sí podemos responder la pregunta. ¿La operación puede resultar en 1? Sí. ¿Y cómo? Utilizando los paréntesis que nos ayudan a cambiar el orden. Entonces, aquí recordar que si nosotros no tuviéramos el paréntesis, tendríamos que haber hecho la división antes de haber hecho esta multiplicación. Sin embargo, el paréntesis, como repito, cambia el orden de las expresiones. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, el orden establecido a prioridad ahora va a cambiar. Bueno, va a ser en realidad casi lo mismo. Pero ahora va a ser lo siguiente. Primero, va a haber que resolver las operaciones dentro de cada paréntesis. Luego, resolver las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha. Y luego, resolver las sumas y restos también de izquierda a derecha. ¿Y cómo le vamos a llamar a este nuevo orden? Le vamos a llamar pamudas. ¿Por qué lo llamamos de esta forma, pamudas? Porque el primer paso, recordemos que es resolver operaciones en los paréntesis, pa. Paréntesis, pa. Luego, el segundo paso, resolver multiplicaciones, mu, y divisiones, la D, de izquierda a derecha. Ahí está el mud. Y en el tercer paso sería sumas y restas. Suma, recordemos que es adición, a, y resta, sustracción, s. Por tanto, el tercer paso, as. Entonces, resumiendo, sería pamudas, pa. Paréntesis, luego mud, multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha. Finalmente, as, adiciones y sustracciones de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, ese es el orden en el que se tienen que resolver las operaciones. Dentro de su libro van a aparecer algunas operaciones. Algunas con y algunas sin paréntesis. ¿Por qué? Para que ustedes puedan contrastar cómo es que el resultado cambia. Igual como lo vimos en el ejemplo. Cómo el resultado cambia, acá, si nosotros agregamos o quitamos paréntesis. ¿Ya? Entonces, para terminar, vamos a resolver, o sea, ustedes van a tener que resolver el siguiente desafío final. El desafío final, acá nos dice lo siguiente. Plantea dos operaciones. Entonces, la pregunta que se plantea respecto a estas operaciones es la siguiente. ¿Expresan el mismo resultado? ¿Sí o no? Y si tu respuesta fue no. ¿Podrías usar paréntesis para que resulte lo mismo? Entonces, acá tenemos dos operaciones. Una es 4 dividido en 2, más 2. Y la otra es 4 dividido en 2 más 2. ¿Expresarán el mismo resultado? Y si no lo expresan, si yo uso un paréntesis, ¿podrían expresar lo mismo? Bueno, ese desafío. Entonces, queda para ustedes, para que lo resuelvan en su casa. Yo a la próxima clase les voy a dar la respuesta correcta. Ya, entonces, bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Y nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!